Bueno, y contraataque para Zagardía. El fiscal especial independiente Guillermo Garao radicó una moción en el Tribunal Supremo para una vista enalzada por los varios cargos contra el exsecretario de Justicia Antonio M. Zagardía de Jesús. La moción radicada es por los cargos de intervención indebida y violación a la ley de ética gubernamental por parte de Zagardía y están relacionados con el juicio del convicto José Marrero Figueroa. Sin embargo, la defensa de Zagardía alega que el FEI no incluirá las denuncias de perjurio y traspaso de documentos representa que no tiene evidencia suficiente para encontrar causa de arresto contra el exsecretario.